Música Vamos a comenzar nuestra receta picando la cebolla He usado media cebolla porque es suficiente Si queréis una salsa más fina, siempre podéis picar la cebolla mucho más pequeña Pero bueno, yo quería darle un poquito de textura y por eso lo he hecho de este tamaño El salmón es una pieza de unos 400 gramos y lo he partido en 3 Voy a usar solamente 2 para esta receta Hemos puesto la cebolla en una sartén con un chorrito de aceite Y la vamos a dejar pochar, añadiendo un poquito de sal que se nos hará antes Añadimos el perejil picado, he utilizado perejil seco pero podéis utilizar fresco igualmente Y le añadimos el vino, es medio vasito de vino, es suficiente Vamos a dejar que cocine durante unos minutos Añadimos la nata y lo vamos a remover para que se disuelva y se integre junto con el vino Una vez que lo tenemos integrado, añadimos las piezas de salmón con la parte de la piel para arriba Porque si no se nos quedaría pegado en la sartén Y lo vamos a tapar Dejamos cocinando unos 15 minutos aproximadamente Y como veis este es el resultado La salsa ha reducido un poco y el salmón está perfectamente cocinado Ya solamente nos queda emplatar Para ello, acompañado de una guarnición, ponemos nuestra pieza de salmón Y terminamos salseando Este es el resultado Un salmón riquísimo Espero que os haya gustado Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!